Olsacher y Félix de la Colina, justo en la esquina del semáforo, en donde hace instantes ocurrió un accidente de tránsito entre dos motocicletas, una Yamaha color azul y una 110 centímetros cúbicos, marca Brava Max, color roja. Aparentemente, la joven que podemos observar, que está tendida en la cinta asfáltica, mayor de edad de ella, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, producto de este impacto que se ocasionó hace instantes, nada más. Esto, obviamente, que fue cuestión de minutos, se acercó personal de comisaría séptima. Están recién recabando los datos de la joven que tiene, como te digo, una lastimadura muy profunda en la cabeza, lo que ha hecho que pierda bastante sangre. Esta mujer que además está embarazada, lo que agrava aún más la situación. Estamos aguardando a que llegue todavía el servicio de emergencias, 107. Hace unos 15, 20 minutos aproximadamente que están aguardando a que llegue la ambulancia. Mientras tanto, esta mujer en el medio de la cinta asfáltica tirada, siendo auxiliada por algunos transeúntes ocasionales y obviamente la otra persona que ha sufrido este accidente. Ahí está llegando personal de emergencias del 107 del hospital Enrique Berabarros, a quien seguramente también vamos a corroborar, a saber cuál es la situación. Ahí la trasladan a la mujer. En un ratito vamos a ver si podemos recabar los datos de esta señora que, bueno, lamentablemente ha sufrido esto. Doctor, ¿cómo está? A simple vista nada más. Aparentemente un traumatismo de cráneo sin pérdida de conciencia. Muchísimas gracias. Traumatismo de cráneo sin pérdida de conciencia sería a primera vista lo que la mujer estaría teniendo. Esperemos que, obviamente, la situación se mejore.